En el momento de las denuncias de la comunidad por el robo de autopartes, autoridades realizaron un operativo especial en el parque lineal y en el sector conocido como el Triángulo. Y allí en ese sector se encuentra Diana López. Diana, ¿qué dice la comunidad afectada y cómo avanzan las acciones frente a esta denuncia? Compañeros, televidentes, muy buenas tardes. Según las autoridades y con el fin de mitigar el aumento del robo de autopartes, se han realizado diferentes operativos en zonas como el famoso o muy conocido Triángulo aquí en la capital norte santandereana, donde según los mismos conductores han encontrado esas autopartes que le han robado de su vehículo. Esta situación la dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, quien entregó una entrevista a Oriente Noticias. El robo de autopartes de vehículos y motocicletas para ser vendidas en el mercado negro en Cúcuta y en el vecino país, ha ido incrementando durante este año. Frente a esta situación, las autoridades en la ciudad continúan adelantando operativos contra este flagelo. La compra ilegal de esas autopartes, especialmente de autos, de motocicletas. La idea es contrarrestar el delito y generar prevención. Y un saludo muy especial a toda la ciudadanía, a todos los gremios, de por favor no comercializar estas autopartes, no comprar objetos robados. Según información entregada por las autoridades en marzo del 2023, aumentó el robo de autopartes un 3.85% en comparación con el mismo periodo en el 2022. Las piezas más hurtadas fueron los espejos laterales, las placas, las llantas, las unidades de controles electrónicos, los motores y los rines. En Cúcuta, esos elementos van al mercado negro. Ese sitio que todo cucuteño conoce, que es a donde llegan las piezas. Después el tipo se acercó y me dijo que sí, que las había conseguido en la misma cantidad y en el mismo color. Y que estaban pidiendo un millón trescientos mil pesos. No es suficiente con que me roben, sino que además me quieran volver a robar con el precio de mis partes. Sumado al hurto, comerciantes e integrantes del gremio de Azopartes deben soportar el aumento de los precios por la inflación. Pues han subido como un 10, 12 por ciento. Antes lo compramos a unos mayoristas, por ahí 8 mil 500, 10 mil, ahorita valen a 10 mil 500, 12 mil pesos. Llantas también han subido, más del 15 por ciento de precio, entonces los precios han subido bastante. Cada día sube los productos y el consumo masivo, entonces eso pues obviamente genera un afecto a nivel comercio. Y pues queremos seguir incentivando a la gente, que pues no es que nosotros querramos, sino es algo que nos establecen las empresas, que nos comercializa estos productos. A pesar de la situación, la asociación indicó que este gremio ha tenido un crecimiento en la comercialización de autopartes con cifras superiores al 35 por ciento en 2022 y del 40 por ciento en 2021.